Revive y cura tus plantas enfermas rápido, gracias a este preparado, un abono orgánico casero, un fertilizante natural que curará los problemas de tus plantas, como las hojas amarillas, las hojas marchitas o secas y diferentes enfermedades de las plantas y árboles frutales. A veces vemos a nuestros árboles frutales, como nuestros limoneros, o también a nuestras plantas con hojas amarillentas como esta que tengo por aquí. También nos podemos encontrar plantas enfermas que necesitamos curar y que están a punto de morir. Pues bien, necesitamos un remedio casero eficaz y rápido para salvar nuestras plantas. Y es precisamente eso lo que vengo a mostraros en este vídeo. Si a ti también se te enferman tus plantas y a veces se te mueren, no olvides dejar en este vídeo tu pedazo de me gusta, porque va a llegar esta solución a un montón de gente que como nosotros lo necesita. Y por supuesto también suscríbete gratis al canal, porque los próximos vídeos son súper interesantes y no te los puedes perder. Pues bueno amigos, como siempre y como ya sabéis, mi nombre es Javier y estáis en Huerto Adictos. ¡Empezamos! Las plantas que tenemos en casa pueden morir por muchas causas, pero muchas veces les ocurre un problema que no nos damos ni cuenta. Y me refiero a que suelen morirse y enfermar porque sus raíces no absorben los nutrientes de la tierra. En este caso nos damos cuenta de que nuestras plantas cambian de color, se ponen amarillentas, se secan las puntas de sus hojas o se marchitan. Y es que en estos casos las plantas necesitan ingredientes que le ayuden a desarrollar raíces y sobre todo a fortalecerse. Con esto vamos a conseguir que asimilen y procesen los nutrientes presentes en la tierra y los abonos que le echamos. Y esto lo vamos a conseguir con algo súper especial, la glucosa. Pues bien, yo tengo aquí preparada una jarrita donde voy a echar un litro de agua. Yo voy a enseñarte las proporciones para un litro de este preparado, pero tú vas a poder hacer la cantidad que quieras respetando las proporciones. Como siempre digo, te recomiendo que utilicemos agua de lluvia. Y el ingrediente principal de nuestro preparado y que va a generar la glucosa para las plantas es este que tengo aquí. Y me refiero al azúcar. En este caso es el azúcar moreno o azúcar de caña. El azúcar junto a otros ingredientes de este preparado nos va a servir para potenciar nuestras plantas y sobre todo revivir y curar plantas enfermas. Pero sé lo que muchos pensaréis y es que el azúcar atrae bichos, plagas y todo este tipo de cosas. Pues sí, es cierto. Pero por eso vamos a añadir otros ingredientes en el preparado que lo que hacen es el efecto contrario y es evitar que las plagas se acerquen a pesar de que utilicemos el azúcar. Así que presta atención. Del azúcar moreno o azúcar de caña vamos a añadir 5 cucharadas a nuestro litro de agua. Así, de esta manera vamos a añadirla y remover muy bien, muy bien para que se disuelva por completo. Creedme que esto es un potente revitalizante que va a hacer que nuestras plantas cojan mucha fuerza rápidamente. Ahora necesitamos este otro ingrediente porque este fortalece las raíces, las hace resistente a las enfermedades y sobre todo estimula que genere la planta nuevas raíces. Y me refiero a la canela. Pues sí, efectivamente la canela evita que aparezcan hongos, repele plagas, evita que aparezcan hormigas, pulgones y otra serie de insectos. Así que por eso esta combinación con el azúcar viene tan tan bien y es tan beneficiosa para las plantas. De la canela vamos a echar 3 cucharadas. Como veis vamos a tener que remover bastante bien porque la canela se diluye muy lentamente pero no pasa nada porque esto no nos tiene que preocupar. Removemos lo mejor que podamos y listo. Y el último ingrediente es este que tengo por aquí. Este ingrediente mejora la calidad de la tierra. No solo también facilita la aireación sino que la hace más suelta y porosa. Facilitando que las plantas absorban los nutrientes con facilidad. Y aparte de eso elimina y repele casi todas las plagas que afectan a las plantas. Y me refiero a la pimienta negra. Efectivamente este polvo que tengo por aquí es pimienta negra. Vamos a echar una sola cucharada sopera a nuestro preparado. Así. Y como veis este sí que se diluye sin problemas. Y listo ya tenemos este concentrado 100% preparado y listo para que empecemos a aplicar a nuestras plantas. Y un dato muy importante es la cantidad que debemos echar por planta. Y por ejemplo un cuarto de vaso como este que yo tengo aquí es para plantas pequeñas. Vamos a utilizar medio vaso para plantas que tengan un porte mediano. Y para árboles frutales vamos a utilizar el litro completo. Es decir la jarra completa. Y seguro te preguntas cada cuánto debemos aplicar este potente abono. Pues bien lo mejor es que solo se aplica una sola vez. Pero podemos repetirlo una vez al mes ¿vale? No más. Porque esto es muy concentrado. Así que con una vez al mes sería más que suficiente. Dejadme ahora mismo en los comentarios que os ha parecido el vídeo de hoy. ¿Tenéis plantas enfermas? Contadme cuáles son las plantas que tenéis enfermas. Y también todas vuestras dudas porque voy a contestaros en la caja de comentarios. Así que ya sabéis poned vuestro comentario. Por supuesto también deja en el vídeo tu pedazo de me gusta si antes no lo hiciste. Y ya pues que deciros que os recomiendo que os suscribáis al canal en esta burbujita que está apareciendo justo por aquí. Os dejo estos otros tres vídeos del canal que os han encantado y os espero en el próximo vídeo. No me faltéis que aquí estaré con vosotros. Hasta la próxima amigos. Adiós.